Y aquí estamos en la parte 11 de NAC con Dani y Samu y Nacho, aunque no están cuando con nosotros. Hugo, si se ha subido el vídeo del Lego Mar del Fortnite ha ido demasiado lejos. Dímelo, por favor. Y aquí estamos en un... Ahora es que para grabar la moda, tío. Para el canal, y Samu y Nacho, 280, 120, 11. Enrique XL. Luz, barra baja, foc, espacio 88, spam. Ahora callalo, por favor. Nacho, 280, 120, 11, 120. Sí, se ha vuelto, ok. Ahí está. Perfecto, o sea, ahora se produce. Enrique, Amparo está viendo a un youtuber ya puesto. ¿Quieres casar conmigo? No, era un mentiroso. Yo juro. Qué guapo. Estoy con la cabeza. Daniel, ahora no le digas no. No, si te dice algo. Bien hecho, Nak. Usemos esto para trepar. Que ahora si te dice algo no le contestes. Yo también te voy a silenciar, ¿vale? Lo siento. Sorry. Nacho, que yo no te silencio. Enrique, silencio a Nacho. No, para que haga una broma. Pesada, no. Y he dicho que no le contestes. Oh, sí, sube, sube, Nacho. No iba a ser a desidenciar, pero vamos a ir. No, 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 no. Rank 6. Vamos a ser como unos pros y no vamos a morir ninguna vez. Pero digo los dos, ¿eh? Coche de choque. No, chiles de ahora. Todavía no hay más. Creo que van a entrar bichos por aquí. Espera. No, no. Pasamos por una. Siendo pequeños. Por aquí, por aquí. No, no, no. Vamos a empezar primero por aquí. Que no sé qué muchas. Pero pasa tú primero. No, no, no. Bueno, lo podías. Cogido, pero bueno. No, no, no. No, no, no. Muy bien, muy bien. Pum. Y... Aliento. Admito, qué gracioso. Espera, Dani. Intenta subir, por favor. Dani. 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 Menos mal. Menos mal. Se puede. Pero tienes que entrar de pequeño. Tienes que entrar de pequeño. Que hay una base. Entra de pequeño. Y me hago TP. Vamos. Vamos, ¿no? Que no me puedo mover. No sé por qué. A ver. Uh, no como nada. El modo ese no da nada. Por favor, cayeros un momentito. No sé por qué no me puedo mover. Ahora. No me va. Creo que no me va a buscar. Sí, sí que me va. Esperando no me puedo mover. Un momentito, eh. Cayeros un momento. Permiso. Dani, espera. Espera que. No, no, Dani. Ahí. Un momento. Anda. Eh. Pon. Un momento. No, no, no. Espera, Dani. Dani, Dani. Vale. No, pues no, no podéis. No podéis. Que era para ver si había un secreto. Pero como no hay, no. No. ¿Qué es eso, Dani? Sube. Ya podéis. La reliquia extrema. ¿Y qué? Espada de cristal. A ver. Oh. Eh. Por mi compañero. ¿Cómo funciona? Aquí le tengo idea. No. Sí, anda. Ay, pero. Ay, pero eso es. Perraca. No, pero es que cuando tienes un... Cuando está amarillo, Dani. Cuando tiene la super... La super piedad solar. Eso. Dani, cuadro pulsado, cuadro pulsado. Quiero... Un poco. Me dice en paz. No. No, no, no. No, no, no. Pero... Tengo que morir las dos para que cuente la muerte. No, hemos muerto, pero bueno. Primera muerte. Yo quiero que me hagas a flir en... Enrique, ¿me puedas? Vale. Uy, no sé. Pero no voy a ir. Piao. Chis. Qué difícil es darle con este ataque al bicho. Pues ya me lo he cargado. Y se llama Goblin. Por si no te has enterado. Bueno. ¿Cuál es que pasa? Bueno. Cuando me quiere dar... Me hago TP. No, no, no. Uy. No, 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 no. No. Hola, hola. Me ha reventado. No ataques. No, no. Hola. Pero, pero... Apoyo. Apoyo. Mira. Me ha metido un puñetazo. Y le hemos hecho daño. Pégame un puñetazo. Pégame un puñetazo que llega hasta él. No. ¿Qué? Vale, vale, vale. Ahora te lo pego, ¿vale? Pero... Pero... Pero que el puño llegue al grande. Toma. Le quita mucho al grande. Mete un puñetazo. Métemelo. ¡Ven! Métemelo. Ven. Pero que vaya a él. Ven. ¡No! ¡Cuidado! 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 Yo voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cudo! ¡Ay, cudo! ¡Ay, cudo! ¡Ay, cudo! ¡Ay, cudo! ¡No, no, no! ¡Me lo cargué! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por fin nos pasamos eso! ¡Aquí está! ¡La ciudad de los altos Goblins, Starbunk! ¡Venid aquí, papus! ¡Puno! 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 ¡No podemos usar el puente! ¡No hay salida! ¡A ver! ¡Pudo hacer que funcione! ¡Mmm! ¡Nos, Enric, vamos! ¡Aaah! ¡Bueno, no! ¡No! ¡No, a ver! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos son! ¡Vale, ya tenemos tres! ¡Buenísimo! ¡Espera, espera, espera, espera un momento! ¡Que se puede subir! ¡Creo que se puede subir! ¡Que se puede subir! ¡Suuu! ¡Bird! ¡Mira, mira! ¡Hay un hueco! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí entra! ¡Esto! ¡Ah! 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 ¡Nanobot! ¡Qué! ¡Nanobot! 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 A ver No, no mato, no mato No voy a subir por ahí ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer eso? ¿Qué hacer? Espera, espera Bueno, había un bicho Sube que quiero ese amarillo Quiero la piedra Quiero la piedra Gracias Un momento, déjame un momento, subo Ahí te voy a ver Esto te voy a poner Esto te voy a poner Cuando llegamos al cuadro Al cuatro Un momento, un momento, un momento No Es que quiero subir aquí arriba A ver si se puede Creo que hay algo Creo que hay algo Aquí Espera, se puede mover Corre Ahora sube Ah, bueno No, no Ponla aquí Ponla aquí Tres Cuatro Cinco Tres Tres No Así es Es lo que hay que subir aquí arriba Casi que puedo Casi ¿Qué pasa? Ah, pues vuela ¿O te vuela? ¿No? Oh, mi moto ¿Qué? No, que yo Ah Cuando termine Cuando termine Lo dejo No, me deje aquí Que dejo un golpe Ya No, no, no Pero Pero no, no, no Dani Pero que esa llamada Es solo para los padres Esa llamada No hace falta que te vayas Solo te silencio El micro Y ya está Uy El micro La muerta Y todo De pequeñito ¿Cómo le estés? un momento que termina yo lucho tú quédate ahí tú pasa bueno vale luchamos los dos yo voy a matarlo voy a matarlo un momento, un momento hay que ir aquí creo no, 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 no baja, baja, baja creo que aquí hay algo pues no oh, mamá, chaval creo que eso más igual oh, 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 oh ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡espera! se puede pasar por aquí todo el sentido de ánido que tú no conoces creo que se sube por aquí también y también por aquí no no ¡Hombre, yo! ¡Que me voy a dejar! Bueno, que me voy a dejar. Esto yo no puedo. Ya se va a tener este botón. Ahora, Mystery, ahora, Mystery. ¡Ah, pero si tenemos este! ¡Mentira! ¡Ah! ¡Ah, que no! 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 ¡Ah! ¡Mone! No sé lo que tú de repente... ¡Ah, que no puedo reventar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Bueno... ¡No! ¡Tacara mi gamba, eh! ¿Me acabas? ¡No, no, no! ¡Este creo que es... ¡Ahora, dale! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Fui! ¡Ah, no! ¡Pero qué hay aquí por ahí! ¡Ve por ahí, Dani! ¡Que hay un secreto! ¡No, que es por aquí, Dani! ¡Que es por aquí, que es por aquí! ¡Que es por aquí! ¡Que es por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Intenta subir! ¡O no! ¡O no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Así, Dani! ¡Ven, ven! ¡Así, así! ¡Aunque también se puede subir por ahí! ¡Y también por aquí! no hagan eso déjalo déjalo aquí déjalo aquí 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 donde yo estoy aquí donde yo he dejado ni aquí y hola Ohhhhh Stop YEEHEEHEEHOOHOOO YIKI CAZU Stop en yo 2 martillas que te llevas voy un momento 2 2 1 2 No, se me acabo ¡Oh! ¡Hacky! No, si me hicieran así no me despertarían tanto No Te vas a marear tanto Ah, quemado Es que, que te dejamos vencido No, es obvio, ¿no? Obvio no siempre crece Vamos Te he acabado ¡Draculo! ¡No! Me diste el fuego, pero el agua no ¡Dite el fuego! Al contrario Soy una jaca diferente Me gusta el agua ¡Dite el fuego, no! ¡Dite el fuego! ¡Como un fuego! ¡Se ha cagado! ¡A mí me mataste! ¡Va a encarte! ¡No! Venga, que vas ¡Eh! ¡Eh! ¡Los más cuidado! ¡Vaya! Espero que os haya gustado el video.